Como usted decía, el día 16 fue el Día Mundial de la Alimentación. Se hizo en otras localidades del departamento en forma simultánea, pero acá en Tartal se decidió recién hacer hoy. Así que vamos atrasados con la fecha. Bueno, pero una linda mañana que les tocó. Y bueno, contanos un poquito el tema de esto, lo que están mostrando ustedes, brindando a la gente. ¿Vemos hamburguesas? Estamos haciendo distintos tipos de preparaciones, todas sustentables, saludables, con recetas fáciles y sencillas, con ingredientes que uno mismo puede tener en la casa y no hace falta salir a comprar otra parte o algunos ingredientes extraños, por así decirlo, sino que son todos que nosotros conocemos, sino que le estamos dando otro tipo de uso a ese ingrediente. Bueno, contanos un poquito lo que tienen acá ustedes. ¿Cómo lo prepararon? Nosotros estamos haciendo ahora hamburguesas de poroto y de garbanzo. Y se lo hace hervir al poroto y al garbanzo hasta que estén cocidos. Después se los tritura o también se los puede licuar. Pero como les decía, para hacerlo todo con elementos que uno tiene en la casa, se los puede triturar con un tenedor, se los puede aplastar también para que se haga una pasta. Y después la preparamos y la condimentamos como si fuera carne para hamburguesa normal. ¿Sí? Con ajo, orégano, provenzal de última para que esté todo más aglomerado, perejil también. Entonces eso ya depende del gusto de la familia, cómo pueda preparar. Y bueno, para que tenga un poco de ligue, también se le puede poner huevo y harina y pan rallado. Bueno, ahora vemos a la gente que se acerca. ¿Qué es lo que consulta la gente? Y siempre lo está consultando la receta más que nada. O así como usted preguntó, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué usamos? Entonces, y algunas cosas que por ahí no parecen que tienen esos ingredientes. Y entonces como que les llama la atención también el color de algunas preparaciones. O los ingredientes de algunas preparaciones en cosas dulces que ponemos verduras, por ejemplo. Entonces se ve que les llama mucho la atención y también se sacan las dudas para ver cómo podemos hacer para que los chicos coman más saludable también en la casa. Es una buena alimentación lo que nos contás. Y también ayuda a bajar de peso, seguramente que algunas preguntan. ¿Y ayuda a bajar de peso? Depende de los ingredientes, señora. Pero sí, hay muchos que tienen antioxidantes. Depende de la cantidad de ingredientes que estamos usando. Y depende de la propiedad, como usted decía, de cada ingrediente también. Por ejemplo, el tema de las legumbres tiene mucha fibra, mucho hierro. Es un buen sustituto para la carne también. Entonces como que también ayuda un poco al bolsillo. Por ahí capaz que no tenemos para carne, pero justo en la casa hay o lenteja o poroto, algún otro tipo de legumbre. Entonces está bueno como para tener siempre una opción y no decir, ah, no, no voy a comer algo hoy porque no tengo carne. Sino de ofrecer siempre algo más saludable y otra opción más económica también. ¿Hasta qué hora van a estar aquí en Plaza San Martín? Hasta que se nos termine la comida. Así que calculamos que hasta las dos y media o una más tarde.